¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Hola, Rubén. ¿Cómo andás? Y acá estamos, ahí, qué sé yo. Acabo de descubrir que tenés una boleta entera en Chascomús. Sí, enorme, enorme boleta. Pero vos tenés el apellido Alfonsín en Chascomús, encabezando tu lista. Y bueno, yo no, vengo del 82 con Alfonsín de Raúl, así que no está mal. No está mal. Bueno, ¿cómo te trataron en la mañana? En la conferencia de prensa, Diario del Día. Mirá, la productora acá me está mirando y me dice, ¿qué hace Fernández hablando por teléfono? A esta hora, sí, le vamos a tirar dos minutos a Miguel Fernández. ¿Qué querés? Un día vamos por allá por Trenquelabro y nos paga, nos invita a comer. ¿Cómo te trataron hoy, Miguel? Bien, bien. O sea, yo vengo haciendo un trabajo que es el que sé hacer, que es recorrer, 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 pasar por la mayor cantidad de ciudades posibles, hablando con la gente, explicando el motivo de esta interna, qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Pará, pará, pará. ¿Qué es lo que está en juego? Ay, ay, ay. ¿Qué está en juego el domingo? Sí. La verdad que hay dos proyectos bastante diferentes y los dos radicales, por supuesto. Los dos radicales. Pará, pará, pará. ¿Los dos radicales? Bueno, qué sé yo, por lo menos están todos... O uno más o menos. Bueno, eso es lo que habrá que ver después en la práctica, no en el discurso, ¿no? Pero como pienso que nos va a ir bien, yo te digo lo que creo que está en juego hoy, ¿no? Sí. Un radicalismo con una fuerte impronta bonaerense, con experiencias de gestión, con haber tenido la responsabilidad de gobernar, que no es lo mismo, y frente a una lista, en todo caso, que tiene mucho más potencia de estructura, de aparato político, ¿no? O sea, podríamos poner como título territorio versus aparatos. Eso podría ser un título, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco, digamos. Nosotros venimos de la gestión, nosotros venimos de gobernar ocho años Trenquelauken, de haber generado un recambio generacional en serio, hoy el intendente Trenquelauken tiene 33 años, sucedió, fue presidente del bloque durante cuatro años. Decidí no ser legislador, porque creo que había que generar también la renovación ahí. Y ahora vengo a ofrecer mi experiencia y mi tiempo, dedicación exclusiva para este nuevo proyecto de radicalismo, que tiene que tener como objetivo parar el partido, tener un gobernador en el dos mil veintisiete, porque la provincia necesita un gobernador radical, sin ninguna duda. Pero no es discurso, hay que construirlo, y hay que trabajar ese proyecto desde abajo, desde cada uno de los pueblos de nuestra provincia, para lograr ese objetivo. No puede ser casualidad ni un golpe de suerte, eso tiene que estar basado en un trabajo serio, con contenido y con anclaje en los problemas de la gente. Ahora, qué momento difícil para... qué momento difícil para hacer política, este... este... Miguel, ¿eh? Sí, sí, ninguna duda que sí, porque la gente está mal, la gente está cansada, la gente no le cree a la política, no nos cree, y por eso que es importante en todo caso, cuando uno discute esto, bueno, ¿y vos qué hiciste? Bueno, yo tengo para mostrar cuál es el modelo de Estado que uno pretende, qué soluciones debía mi pueblo, a mi gente, cómo lo hice, si fue exitoso o no, digamos, yo creo que uno tiene que mostrar el currículum, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, y desde esa... porque uno hizo política reflejando lo que es, ¿no? En lo que cree, en lo que piensa. Entonces, bueno, cuando algunas veces vienen las discusiones, que estás más para la campaña que para otra cosa, que vos sos esto, que vos sos aquello, que vos vas a ir con aquello, con este, mi respuesta es muy sencilla. Si querés ver lo que pienso, andá a ver lo que hice, y después decime qué es lo que quiero, ¿no? Cosa rara lo tuyo, cosa rara, Miguel, lo tuyo, porque a esta altura de la entrevista, que lleva ya 6, 7 minutos, cualquier dirigente argentino, digo cualquiera, capaz que hay otras excepciones, pero ya hubiera gastado 4 o 5 minutos diciendo lo desastroso que son los adversarios, lo malo que son los otros, y bla, 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 y no hubiera hablado un segundo de una virtud propia. Vos llevas 5 o 6 minutos hablando de lo que hiciste, de tu experiencia, y hasta diciendo, este, venga, sepa Trengellauken, y júzgueme por mis hechos. Sois un bicho raro en eso, ¿eh? No, creo en eso, yo digo que uno es lo que cree y hace eso. Nosotros ganamos la elección en el 2015 sin hablar mal del intendente, ¿está claro esto? Y a mí me tocó una cosa que también es rara, cuando yo digo, ¿por qué Trengellauken? Y hay muchas ciudades como Trengellauken, aclaro esto, que continúa avanzando y desarrollándose, porque tiene políticas públicas, y muchas de las cosas que yo continúo haciendo no las inventé yo, las invento otro. Yo habría inventado otra que continúa el que me sigue. Entonces, cuando la discusión está centrada en el hacer, y está, en todo caso, centrada en construir, más que en destruir, la cosa es más fácil, es más eficiente, gastar menos guita, haces más cosas con la misma plata. Entonces, yo digo, Trengellauken tiene una historia de política ambiental, de política de suelo, de desarrollo de vivienda, de fabricar medicamentos, de tener plantas de oxígeno medicinal, de tener hospital público municipal de alta complejidad, y donde además, yo recibí la municipalidad sin guita y le entregué un cuatro masas salariales. Entonces, el otro día me preguntaban en un pueblo, ¿y cómo hiciste? Y bueno, para hacer eso, hay que ser radical. Para hacer eso hay que ser radical. Tal cual. Hay que ser algunos radicales, pará, pará, no alcanza con ser radical. Bueno, radicales que pasan por la gestión. Bueno, bueno. Miguel, el domingo me quedé sin tiempo yo ahora, pero no quería terminar el programa sin vos. El domingo se vota de 8 a 18. ¿Lograron darle temperatura a la interna? Porque, por ejemplo, decir a los amigos de ranchos, a tus amigos de ranchos, yo no tengo un comunicado diciendo el domingo se vota. ¿En serio? No, te estoy mintiendo. No, sí. Porque esta interna, ¿sabés qué pasa? Está a contramano de la lógica. Ajá. O sea, la gente, insisto, hemos gastado mucho tiempo en explicar por qué terminamos en una interna. Sí. Esto que estamos conversando del rol que tiene que tener el radicalismo del futuro, cuáles son nuestros objetivos, cómo lo vamos a construir en el territorio, cómo vamos a practicar escucha activa, con humildad, para hacerlo entre todos y representar. Porque la política, si no representa, no sirve. Acá no hay ningún iluminado que diga hacia allá es el camino. Acá hay que construir el camino. Entonces, no hay iluminados. Hay gente que viene a ponerse al servicio de otra para construir ese camino. Bueno, ahora, ¿cómo le explicás a la gente que hay que ir a votarlo eso? ¿Por qué no lo hicieron en unidad? Bueno, no se hizo en unidad porque hubo algunas mentizales, porque hubo algunos errores, quizás, y que en definitiva no permitieron lograr esos acuerdos en este año. Bueno, ya está. Pasó. Lo que sí es importante es que los afiliados de corazón que estén en un trabajito el domingo vayan y elijan. Es su obligación y también es su rol, ¿no? El gobierno decidió afiliarse para, entre otras cosas, hacer esto, elegir qué quieren. Bueno, y si quieren la lista 123, Miguel Fernández es quien la encabeza y sos muy optimista para el domingo. Sí, yo soy optimista. Cada proyecto que me pongo a trabajar soy optimista por naturaleza, soy emprendedor nato y me gustan los desafíos. Y el desafío mío no es ganar la elección. Yo, la verdad, que estoy jubilado ya. Pobré mi primera jubilación. Bueno. Entonces, ¿y para qué querés? Porque tengo un desafío por delante. Tengo un desafío de que el partido vuelva a recuperar prestigio, vuelva a recuperar visibilidad, genere una alternativa mejor a la que puede ser y el kirchnerismo y también los libertarios. Creo que hace falta un lugar de centro, un lugar con sentido común, con experiencia, que apele no a las emociones negativas, al discurso violento, al carpetazo, sino que haga construcción política por la positiva. El país necesita sanar y no necesita más odio y más división. Así que ese es el rol. Creo que ahí hay que trabajar y así... Bueno, después veremos si el tiempo y la sociedad necesita de los radicales y yo creo que sí. El tiempo es lo que se me acabó, Miguel. Perfecto. Lamentablemente. Te mando un abrazo grande y gracias por la atención. Gracias a ustedes por el llamado. Saludos a Arranchas. Un abrazo. Miguel Fernández, precandidato por ahora, a presidir la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del domingo, lista 123.